Es un acto importante, nosotros recibimos juramento a muchos magistrados y funcionarios que teníamos vacantes, con lo cual para nosotros es sumamente importante porque se vienen a normalizar el funcionamiento de distintas dependencias judiciales, así que para nosotros es muy importante, además como verán por el marco es gente del Poder Judicial que ha sido reconocida y la verdad que para nosotros es muy importante también el reconocimiento que se hizo de toda esta gente, así que estamos muy muy contentos, es un acto institucional muy importante, agradecemos profundamente la presencia del señor Gobernador que vino a acompañarnos también, así que la verdad que es un día de fiesta para el Poder Judicial hoy. ¿También refleja el funcionamiento del Consejo de la Magistratura? No, sin duda, el Consejo de la Magistratura pone las ternas a consideración del señor Gobernador en tiempo y este remite los pliegos a la legislatura también dentro de sus tiempos y la verdad que se han aprobado los pliegos con bastante premura.